Muy buenas tardes con todos ustedes. Hoy es un día muy especial y de mucha alegría para todos nosotros, porque estamos viendo en nuestro pueblo lo que nosotros hemos soñado. Porque de luego de tantos años, de espera, de incertidumbre, por fin podemos ver nuestros sueños, eso es realidad. Ahora tenemos un alcalde que trabaja con voluntad por el poder de todos los centros poblados. Hoy nuestros ojos pueden apreciar esta amigosa obra que se entrega al pueblo Juan Velásco Colorado, que toca a todos los vecinos mantener limpia. Hay dinero bastante en el municipio de Chincay, pero ese dinero, decimos, no alcanza para realizar otros indiferentes pueblos. Por eso, algunos pueblos tienen que esperar para poder aún hacer una obra de embargadura, así como el centro poblado de Juan Velásco, que ha esperado tantos años. Por eso, para mí es un honor, el día de hoy, hacer el Grimby por este pujante pueblo de Juan Velásco, que como decía hace un momento nuestra compañera, tiene un marco hermoso, una vista hermosa, preciosa, y más aún ahora con esta obra que se ha hecho, y creo que es más que ustedes, los que viven aquí, que lo van a disfrutar, y consérvenlo y disfrútenlo con mucha alegría. No se dejen llevar, como dicen, por las malas vidas. Ahora hay que ser positivos y seguir para adelante, que sabemos que todo se puede. Y bueno, solamente, salud por ustedes, amigos y vecinos de Juan Velásco, y sobre todo por nuestra amiga Aurelia, que tanto ha trabajado por su pueblo. Salud con todos. Salud.